Dale, enseguida volvemos. Adrián Ventura, tenemos la portada. Sí, efectivamente, bueno, después del veto de mi ley, hoy muy temprano en la mañana apareció ya el boletín oficial del veto de mi ley a la ley de financiamiento educativo. Ahora, la oposición y mi ley mueven la ficha a los dos. La oposición intenta juntar la cantidad de votos suficientes para impulsar la ley, son 172. Si estuviesen todos sentados en las bancas, la oposición necesita 172 votos para insistir con la sanción de la ley. Y mi ley también tiene un trabajo por delante, negociar con los más cercanos al gobierno, los diputados más cercanos al gobierno, para rearmar ese grupo de 87 héroes. El 9 de octubre pidieron reunión. Pidieron reunión el kirchnerismo o el radiquerismo, hay que ver si se la dan ese día o algunos días después, hay que ver cómo están las mayorías, pero mi ley va a intentar respaldar su veto juntando ese bloque. Vamos a ver después, porque hay una negociación que yo la anticipaba el lunes, atención, después vamos a ver qué negociación hay. Segundo tema, señor. Vamos por el siguiente de los temas que tiene que ver con esto, se vienen... Ah, el 7%, pensé que era otra cosa. Sí. El 7% de caída de los salarios. Los salarios hace 4 meses que se vienen recuperando frente a la inflación, un poquitito, pero llevan un atraso igualmente, a pesar de eso, de 7,7% en lo que va del año. En los primeros 6 meses los salarios terminaron perdiendo 7,7%, pero si vos mirás los últimos 7 años, desde el 2017 hasta ahora, los salarios perdieron 33%. Por eso que por más que tengas aumento salarial, vos estás diciendo, no llego a fin de mes. Escalera versus ascensor, el famoso. Claro, pero porque partís de un subsuelo, entonces el subsuelo es terrible, estás allá en el fondo, vas a tardar muchos años en recuperar el nivel salarial. Construcción. Vamos con el siguiente, que tiene que ver con la construcción. El 70% de los trabajadores, pusimos foto de construcción, puede ser cualquiera, este dato es demoledor. El 70% de las personas que trabajan en la Argentina, es un dato oficial, trabajan, no es que no trabajan, trabajan y ganan 550 mil pesos. Muy poco, están muy bajos los salarios. Por eso tenemos el fenómeno de trabajadores que son pobres. Sí. Y el último tema, señor. A ver qué pusimos. Ah, los alquileres. Bueno, también, el 78, Cámara Argentina Inmobiliaria, menores de 35 años, considerados grupos jóvenes, adultos jóvenes incluidos. Bueno, esas personas que celebran un contrato de alquiler, por ejemplo, un año, dos años, tres años, no llegan a terminar el contrato, tienen que dejarlo, tienen que irse del contrato de alquiler. A un lugar más barato. A un lugar más barato, o volver a la casa de los padres, o juntarse con amigos y alquilar todos un departamentito, o por ahí, bueno, con una chica dice, bueno, íbamos juntos y por ahí bajamos los costos. Después, como pareja, vemos si funcionamos. Está bien. Es decir, hacen malabares para tener un lugar donde vivir porque no pueden bancar el alquiler, porque es alquiler más expensas, más comida, todo. La portada con la vida aventura. Ale, ¿usted qué tiene? ¿Qué tiene?